¿Santa Rosa o Santa Rosa? Esperando las pizzas ¿Qué dijo el Benji? ¿Santa Rosa? ¿Qué dijo? ¿Cómo ven Benji? ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa! No sé qué es eso Estamos en el medio del mar Mediterráneo Esto parece una película ¡Santa Rosa! Estamos a punto de embarcarnos hacia Capri Una aventura sin igual En el Nerano Tenemos nuestro gran ticket Este es nuestra validación Pachamos nueve en el Prata Los pagos en el 13, 14, 13, 31 Un día nos dijo que no había playa en Capri Y nosotros estamos yendo a la playa de Capri Pero no se podía llegar caminando Decían que no había Fitubus, ¿qué te parece? Genial, con cavernas Mirá, la roca Vamos 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 No pareces Hay que ir hasta el fondo a ver Y llegamos ¿Para cómo? ¿Parado? Sí Hay que tocarlo Uno, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Es como el hijo de remil putas del que nos trajo Realísimo Ahora de vuelta nos quedó de escalerita Interminable Acá se ve un poco de la isla de Capri en el barco Ahí está el Ulises Aquel el negro Vamos a hacer una maniobra complicada Se une el chofer El agujero del amor Tal vez así encontremos el amor Tal vez Eso Eso Marina de los cantones Eso No nos hundimos Tormentas Acá se cae el cielo Aquí es el horizonte Estamos en busca del trueno perdido Piedras Están cayendo piedras Estas son las calles de Sorrento Estoy buscando un traje para la boda No creo que lo encuentre porque es muy caro Estamos en el mirador de Sorrento con el Benji Eso que se ve allá Un volcán de Sorrento Vesubio Un crucero Este es el barco del Benji